Ensellando la revista Peppa Pig número 154, más superregalos, jojojo, vamos a ver qué hay. Vale, eh, vale, te pones aquí que tres regalos, que son estos tres de aquí, vamos a ver, es el seteste que ya lo tengo medio abierto, ¿no? Para que veáis, el seteste de Peppa Pig, ojo, vale, ¿qué parece que te den? Un llavero con llaves, tres moneditas y un móvil, es una especie de móvil porque está el botón de la llamada y el del colgado, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a verlo, vamos a abrirlo un poco, vamos a abrirlo, ahí vamos, ahí vamos. Vale, ya lo tenemos, pues bueno, aquí tenemos las llaves, de Peppa Pig, vale, son dos llavecitas, y aquí que es verdad que hacen un poco efecto muelle, un poquito, no mucho, lo que son los botoncitos, ojo, tenemos las tres moneditas, que ya nos han salido varias veces moneditas, sí que es verdad que alguna vez han salido más grandes, otras veces más pequeñas, estas son un pelín más grandes, y pues los vistos son iguales, son iguales las tres, tres moneditas, que bueno, están graciosas las moneditas de Peppa, oye, estupendo, y el famoso móvil, bueno, quitamos ya la carcasa, y el famoso móvil, que ojo, que ya no sé si es un móvil, porque esto, esto parece rollo ratón, ¿no? Los típicos ratones esos, había un modelo antes que iba con ruedecita, y esto sí que es verdad que el efecto muelle de estas teclas está bastante mejor conseguido, que están todos sus amigos, de Peppa, sus amigos, el hermano, para hacer fotos, hay una tecla para hacer fotos, sí señor, vale, mejor que otros móviles que nos han traído muchas veces, que ni siquiera tienen teclas para apretar, pues oye, sí que es verdad que es todo plasticoso, no hace nada, pero por lo menos hace el efecto del botoncito, oye, que no está mal, vale, también nos dicen que nos traen con más de 80 pegatinas, pues aquí tenemos, las 80 pegatinas, vale, para usarlas en la, ojo, para usarlas en la, en la revista, eso es una de las pegatinas, y esto es otra de las pegatinas, vale, y después, y después veremos el mega super póster, eh, ojo, vale, vamos a empezar con la, con la revista, vale, el tema de la revista son, el circuito de coches de pedales, vale, y bueno, pues vamos allá, vamos allá, vale, aquí está lo típico de, esta revista pertenece a, ojo, pertenece a, mmm, calabacitos, jajaja, vale, eh, bueno, aquí te empieza a poner una historieta, y aquí te pregunta, con, con que han venido a jugar Peppa y sus amigos, ah, vale, yo no lo había entendido porque pensaba que tenía que elegir el tipo de coche, pero por lo visto, es, o con un tren, o con, con, con cochecitos de pedales, lógicamente con cochecitos de pedales, parece ser, aquí empieza la historieta, ojo, es lo que pasa cuando ves las cosas por segunda vez, es cuando te, a veces te das puesta, aquí sigue la historieta, y ojo, nos dice, nos dice, en esta zona de aquí, nos dice, que elementos, no pertenecen a un circuito de coche, rodea los cinco objetos, ah, no pertenecen, yo, sabes, yo había intentado rodear los que sí que pertenecen, pues bueno, no pertenecen, pues a lo mejor, el, el animalito este, el patito de goma, el librito, a lo mejor el huevo, y, bueno, huevo, la pelota, es una pelota, a ver, uno, dos, tres, cuatro, y oye, pues si tengo que elegir algo más, el lápiz, no, que está ahí en la esquina, no, vale, después hay que rellenar este texto con la pegatina rotonda, la pegatina rotonda que nos sale aquí, ojo, pegatina rotonda, vale, después, ¿qué tenemos que hacer aquí?, aquí, nos pone que, eh, tenemos que enlazar cada sombra, de cochecito, de pedalar con su cochecito, pues bueno, está el del cohete, que sería este, después, y los otros dos es un poco más difícil de adivinar, un poco más dificilito, entonces, este que tiene el morrito más redondito, me imagino que será este, y este será el otro, vale, de la mariquita, después te dice, colorea de azul el coche de Peppa, pues bueno, para colorear de azul, y ojo, que ya veis que sigue la historieta, y lo que hay que hacer también es pegar aquí a Peppa y a Joss, como lo he visto, que los tenemos aquí mismo, en las pegatinas, Peppa y yo, hay que ponerlo ahí, en esos espacios, vale, ¿qué más tenemos por ahí?, ¿qué más tenemos por ahí?, vamos allá, vale, aquí lo que hay que hacer es, eh, cada uno de los amigos quiere un coche en concreto, y hay que leer lo que dice cada amigo para saber en qué coche utilizan, una vez lo sepamos, lo que tenemos que hacer es poner en el cuadradito de cada uno, vale, el cochecito en diminutos que he elegido cada uno, vale, que lo tenemos aquí, vale, hay seis coches aquí, y solo hay cinco pegatinas, o sea que, que el más difícil era este, porque dice, eh, quiere un coche del mismo color que su disfraz, pero claro, ojo eh, parecido, ¿no?, sin embargo, solo está la pegatina de la zanahoria, vale, entonces, pues bueno, más o menos, ahí tenemos, sigamos, vale, aquí sigue la historieta, un poquito, y lo que dice es, eh, colorea la batería del coche, vale, colorea la batería del coche, pues bueno, vas coloreando hasta el máximo, pues oye, puedes empezar con rojo, después así, naranja, amarillo, y verde, ¿no?, me imagino, algo así, podría ser, y bueno, aquí sigue la historieta, como podéis ver, para que se vea todo, y ojo, aquí está lo que sortean, lo que sortean, mmm, a ver esos sorteos, a ver esos sorteos, vale, eh, sortean, un reloj de Pepa, después, la casa familiar de Pepa, dos unidades, vale, a la playa con Pepa, tres unidades, o sea, el lote ahí es, me imagino que será el lote de las tres cosas, igual se hacen los gongues, tres, y es, sortean tres, pero es una para cada uno, una toallita, tal y tal, bueno, habrá que leerlo esa vez, qué es lo que sortean, al acuario con Pepa, sortean tres, y después, cocina con Pepa, sortean tres, ¿vale?, qué más tenemos por ahí, qué más tenemos, oh, qué bonito, qué bonito, cómo hacer tus propios camps de frutas, ¿no?, pues ahí te lo explica, claramente, y después, bueno, tienes que colorear a estos dos personajes, vale, sigue un poco la historieta, sí señor, qué más tenemos por ahí, vale, 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 ¿qué hay que hacer aquí?, bueno, tenemos una imagen, una imagen global, y tenemos que encontrar estos trozos en la imagen, y conforme vayamos encontrando esos trozos en la imagen, hay que poner una etiqueta de tic, conforme lo vayas encontrando, ¿vale?, no, vale, no hay que poner la etiqueta de tic, porque solo hay cuatro tic, y aquí colorea un tic por cada detalle que encuentres en la imagen, y además aquí solo hay cuatro, como veis, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, bueno, como mínimo hay ocho para buscar, ¿vale?, y después, pues, bueno, la típica pegatina de bien hecho, que tiene tres diferentes para pegar, ojo, para poner ahí, sí señor, vale, muy bien, me gusta, me gusta, esta imagen me gusta, vale, aquí tenemos lo típico, bueno, sigue la historieta, como podéis ver, aquí abajo están las soluciones de lo que voy a decir ahora, y ojo, ojo, que tenemos dos imágenes, la A y la B, la A y y ojo que pues lo he visto ahí, que hay por aquí, cuantas diferencias, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferencias y lo que hay que hacer es, cada vez que encuentras una diferencia, tienes que pegar uno de los corazoncitos, ¿vale?, en los corazones que hay, y me imagino que como pone aquí, habrá que pintar cada uno de los cochecitos con que vayas encontrando una diferencia ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, aquí lo que hay que hacer, pues bueno, hay que, ojo en lo que estoy haciendo ¿no? con el lápiz, con el lápiz mismo lo podéis hacer o simplemente con el dedo hay que hacer esto ¿vale? Tenemos que colorear a nuestra amiga, como veis aquí sigue la historieta ¿vale? Sigo con la historieta y ojo, ojo, sigue la historieta y aquí arriba lo que tenemos son cuatro cochecitos diferentes y son de diferentes colores ¿vale? Y lo que hay que hacer es aquí, veis aquí hay unos circulitos, pues lo que hay que hacer es poner el circulito de cada color ¿vale? El otro está aquí, el verde, en cada uno de los cochecitos corresponda a cada color ¿vale? Con que corresponda a cada color ¿vale? Este más que el verde parece medio turquesa ¿no? Sí, yo tiraría por turquesa ¿eh, Jota? Porque mi pelo sí que es verde. Vale, muy bien. Vale, la historieta, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Wow! La galería de Pepa, sí señor. Aquí tenemos la galería de Pepa, Pepa, el famoso chiste de Pepa. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? A veremos. El gato porque es gato y araña. Oye, araña es porque araña con la mano ¿no? Vale, vale. Vale, muy bien. La galería de Pepa, lo que pueden ganar. Los ganadores, a ver, la ganadora de la última edición. Y ojo, ojo, ojo. Aquí tenemos, bueno, para que hagas tu dibujo lo puedas mandar y tienes que poner tu edad ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, pues bueno, sigue la historieta como podéis ver. Y lo que hay que hacer aquí es, además de añadir las pegatinas que faltan, que las tenemos, ojo, ojo, las tenemos, pues vale. Aquí tenemos una, dos y tres, perdón, una, dos y tres. Ahí vamos, las tres pegatinas para añadir. Y ojo, que aquí lo que hay que hacer es, pues bueno, seguir las flechas desde el principio hasta el final para llegar a nuestra amiga ¿vale? Entonces, ya veis que tendremos que ir aquí. Vamos bajando. Uy, me estoy saliendo del trayecto. Vamos por aquí. Subimos. Ojo, ojo, que no es tan fácil verlo en la tele y hacerlo. A ver, ojo, 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 ojo. Uy, que me salgo. Ahí, 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 ahí. Y llego así, señor. Vale, muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vale. Bueno, aquí ya veis que sigue la historieta. Me enseño un pelín para que lo veáis todo. Vale. Vale, ¿y qué hay que hacer aquí? Pues, por ejemplo, una de las cosas que te dice arriba es que el señor policía tiene un cochecito. ¿A cuál se parece estos cochecitos? ¿A cuándo los tres? Pues yo diría que el del medio, ¿eh? Ojo. Y aquí sí que creo que hay que poner el pic de coloritos, ¿eh? Ojo, de pelatina, ¿eh? Que tienes cuatro aquí picks para poner. Vale. Después te pone ¿cuántos adultos hay? Tienes que cumplimentar con los números. Ojo, tienes que contar. Y se pone ¿cuántos...? Ah, pega la señal, que será esta señal de aquí. Pega la señal. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos algo más. Ahí hay algo que dice algo, pero no lo veo. No lo veo, ¿eh? ¿Qué pone? Vale. Eh... ¿Quién está montado en el coche que parece una mariquita? Pega aquí tu pegatina. Vale. Vale, vale. Creo que ya tengo una idea de la pegatina. Creo que está un poco escondida esa pegatina, porque es pequeñita. Es pequeñita esa pegatina. Y... ¿la encontraré? ¿No la encontraré, señores? Mira, aquí está. Vale. Pues aquí está. Esa es la pegatina de ahí. Que corresponde, vale, a la carita. Hay que ponerla ahí. Y ojo, bueno, ahí lo tenemos. Vale, vale. Ahí vamos. Ahí vamos. Sigamos, sigamos, pero sigamos. Por supuesto ahí pegamos una pegatina de bien hecho. Vale. Aquí lo que hay que, pues bueno, pintar, ¿no? Pintar los tres colores del semáforo. Después ya veis que continúa la historieta. Vale. Y ojo, ¿qué más hay que hacer por aquí? Vale. Vale, aquí lo que nos enseñan es cómo hacer tu sándwich semáforo. Vale, ahí tenéis cómo hacerlo. Diseñar. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Sigue la historieta un poquito. Ojo, que aquí que había que hacer. Las niñas salen a toda velocidad. No, los niños, perdón. Ponen los niños. Ja. Vale. Aquí no se está tan... Vale, vale. Yo digo, ¿qué es exactamente este dibujo? Pues bueno, en esta página prácticamente no hay que hacer nada. Pero lo que pasa es que aquí te dicen que es para que puedas hacer tu cochecito de papel. Vale. ¿Ves? Después abajo pone colorea la mancha del color del coche del agente panda. ¿El agente panda? Pues oye, pues... Un plan narancita o... Vale, hay que pintar ahí. Y bueno, ¿cómo hacer tu coche? Aquí te lo dice. Y ojo, que para hacer esto tienes que utilizar... ¿Ves? En la última página te sale por recortar y tal cómo hacerlo. Vale, entre las dos páginas podéis hacerlo perfectamente. Y ahí vamos. ¿Cómo hacer tu cochecito con tu foto? Sigue la historieta. Sigue la historieta. A ver. La historieta. Vamos allá. Vale. Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, pega tus pegatinas... Tus pegatinas... Ah, de puzle. De puzle. Pega tus pegatinas de puzle. Muy bien. Pega tus pegatinas de puzle que las tenemos aquí. Ojo. Aquí tenemos las pegatinas de puzle. Hay que pegarlas, pues como podéis ver en estos sitios interesantes. Ojo. Después. ¿Cuántos conos hay? Pues hay que contarlos y complétalos con tus pegatinas de números. Tienes que contar los conos que hay. Ojo. Vale. Y después, ¿cuántos cochecitos hay? ¿Cuántos cochecitos hay? Pues lo mismo. Con tus pegatinas de números. Pues hay que ponerlo ahí. Vale. Prosigamos. Prosigamos. Vale. Aquí ya se está acabando la revista. Y aquí es como hacer tu carnet de... Como que has... Como que has conseguido pasar el curso de coche de pedales. Ojo. Y tienes tu carnet de conductor de coche de pedales. Vale. Y te... Bueno. Como hacerte tu carnet. Vale. Después aquí nos promocionan la revista de Nancy con sus super regalos. Sí señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Aquí lo que hay que hacer simplemente... Como veis, tenéis aquí un gran... Un gran dibujo. Vale. Un gran dibujo. Que es... Lo tiro un poco así para que lo veáis. Te pone así queda ahí arriba. Y lo que hay que hacer pues es bueno... A ver. Aquí tenemos unos conos. Pues hay que ir poniendo conitos. Vale. Y también lo que tenemos son señales en algún sitio. Y semáforos. Vale. Esos trocitos de señales y semáforos que hay por aquí. Pero es... Es para usarlo aquí. Para ir poniéndolo. Ojo. En el dibujo. Vale. Diploma. Así dice. Dibuja tu cara en el diploma. En el diploma. Y te pone... ¡Bien hecho! ¡Mmm! ¡Bien hecho calabacitos! Jojojo. Aquí lo tenemos. Vale. Para que puedas apuntar tu nombre. Lo que ya hemos visto. De recortar el cochecito. Vale. Y ojo. Ojo. Que bueno. Aquí nos promocionan. La revista de... National Geographic Kids. Con el famoso regalo que nos enseñan en todas las revistas. ¡Bien! Jeje. Se ve que salen... Es que solo salen cuatro números al año. Pues lo he visto. Y ojo que vamos a enseñar el Megaposter de Pepa. El Megaposter de Pepa. Que te sale... En la revista. A ver. Vamos allá. Se me ha doblado un poco. Así no sé si... No sé yo si puedo abrirlo. El Megaposter de Pepa. Ahí está. Megaposter. Pipip. Vale. Vamos a jugar. Esto. Vale. Muy bien. Ahí está el Megaposter. Y ojo que al detrás tienes para pintar. Vale. Para pintar a nuestros amigos con sus cochecitos de pedales. Ojo. Y bueno. Ya lo tenemos. Nuestra revista de Pepa Pig. Nos vemos en la próxima revista. Ja ja ja. Hasta luego. Bye. 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 Bye.